No entendemos realmente, sabemos a qué se debe, pero no entendemos por qué. Nunca hubo, en años que nosotros estamos trabajando acá, nunca hemos visto esta cantidad de aves así y lamentablemente el olor que tenemos en el barrio. Básicamente después de la última tormenta fuerte que hubo, que murieron muchísimas, muchísimas de ellas, ahí comenzó el problema. ¿Se sabe qué tipo de aves son? Hay gente que dice que son golondrinas, otros dicen que son negruchos, realmente desconozco. Y ahí vemos una gran cantidad de excrementos de las aves en las veredas, en el resto de la plaza. Exactamente, básicamente sobre esta esquina, porque más o menos a la tardecita comienzan a llegar y bueno, están prácticamente hora y media, dos horas volando de árbol en árbol, pero sobre esta esquina. Se concentra mucha cantidad, ¿viene a limpiar esta zona? ¿Qué es lo que observan ustedes? En realidad, a ver, no sé si es personal exclusivamente de la municipalidad o de dónde, pero sí tienen la iniciativa de hacer limpieza porque hemos visto con hidrolavadoras intentando, pero bueno, esto es un problema diario. No va a servir que vengan una vez por semana a hacer la limpieza cuando el problema es a diario. ¿Lo ideal sería controlar esta población de aves que ustedes observan todas las tardecitas que se acercan? Sería lo ideal, uno desconoce cómo es el comportamiento de estas aves, realmente no sabemos por qué están acá cuando nunca estuvieron. No sabría decirles el por qué de esto, debería alguien con conocimiento poder asesorarnos. Realmente los del barrio estamos muy mal, muy mal, vivimos con la puerta cerrada. Negocios como el suyo, como el de aquí al lado, que manejan comestibles, alimentos, se ven aún más afectados por esto. Totalmente, o sea, nosotros porque en este momento está fresco y podemos mantener la puerta cerrada, pero realmente días de lluvia, de mucho calor o de mucha humedad, básicamente no podés estar en el negocio. Ustedes trabajan a puerta cerrada justamente para evitar que ingrese el olor. Exactamente, exactamente. Inclusive los niños, los escolares, cuando pasan caminando, la gente que está en la plaza, que tampoco puede estar disfrutando en este momento de lo que quisieran porque no se puede.